Hola amigos, acaba de entrar este pichón con Splayled, ya le hemos puesto sus dos pares de gomas, una en el tibet arso y otra en lo que sería el tobillo. Pasaremos a modelo tabla de surf porque es un caso bastante grave, pero bueno, para el primer día está bien. Traía las patas sobre las alas, por eso las tiene tan mal. Vamos a desparasitarle y a alimentarle. Le espalitamos interna y externamente. Como veis está limpio de tricomonas, nada en la garganta. Vamos a ver. Trae un poquito de comida a sus padres, así que se acaba de caer. Ahora le vamos a poner aquí, con su rejilla, la veis, para que vaya poco a poco apoyándose. Bueno, ahora le he puesto un poco todo de invento, tiene que acostumbrarse un poco, el que tenía las patas muy mal. Vamos a ponerlo lo más cómodo posible. Vamos a ver. Venga, así. Muy bien. Hasta dentro de un ranchito. Gracias. Gracias.